Casi todo el partido, no me acuerdo de una situación que Cristal haya creado y nos vamos incómodos por eso, pero bueno, seguir trabajando, seguir sumando que todavía quedan 10 partidos para nosotros poder ganar el cláusula. ¿El equipo se fue ansioso por querer amortar pronto? No, el equipo se comportó muy bien, trabajó muy bien, nos faltó el gol nomás. Después tuvimos el control creo que casi todo el partido. ¿Que terminaron mejor el partido? ¿Crees que terminaron mejor el partido? Creo que arrancamos bien y terminamos bien. Si ve el comienzo de la situación, la creamos nosotros y terminando también. Como te digo, la lectura del entrenador fue muy buena y se hizo todo lo que más o menos el entrenador había dicho en la semana. ¿Qué te sacó de la cancha? ¿Por qué saliste de la cancha? ¿Qué pasó? Tuve una contratura en el gemelo, venía un poco cargado la semana y pensé que estaba bien, que estaba mejor, que podía jugar tranquilamente y bueno, después de los 10 y 15 minutos creo que empecé a sentir un poco más cargado y antes que sea peor, decidí pedir el cambio. ¿Te complica para la siguiente fecha o llegas? Mañana te digo. Mañana depende de cómo amanezca, cómo me sienta. Espero poder estar el martes con el grupo, de donde me toque, pero de parte mía positiva para poder llegar. ¿Por qué está costando ganar el martes? ¿Cómo? ¿Por qué está costando cómo ganar? Creo que nos está faltando ese último pase, el último toque de poder finalizar de mejor forma, la toma de decisiones. Creo que estamos haciendo todo y creando situaciones. Falta que la pelota entre nomás y eso obviamente lo estamos trabajando y esperemos que mejore. ¿Sigue siendo una deuda pendiente de derrotar a los primeros del acumulado? Porque todavía no lo han podido hacer, quizás no es una oportunidad, pero ¿sientes que todavía es una deuda pendiente del año? Sí, obviamente. Creo que si hablamos de merecimiento, hoy merecimos ganar. El partido del semestre pasado con Cristal también merecimos ganar. Por cómo se dieron las cosas, por cómo se jugó. Pero el fútbol es así, si no la metes, te cuesta. Y esperemos poder salir de esa situación, de no poder ganarle a los que están adelante. Pero estamos tranquilos con el trabajo que estamos haciendo y todavía nos quedan 10 fechas para ganar este cláusulo. Compartan la punta con la U. Ahora, este empate, precisamente, la de ese video, y van a continuar los perros. Sí, estamos ahí adelante. Hay que seguir peleando. Como te digo, quedan 10 fechas, 10 finales para nosotros y tenemos que jugarla como tal. ¿Qué pasó antes de Hernández? ¿Vimos ahí un formato cuando iban a entrar? La verdad es que no sé. Vi que había montonamientos. Yo puse a separar los míos para mi lado, los de ellos para el lado de ellos. Y no, no, no pasó nada. No pasó a más. Gracias.